Trataron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de quién, delante de Jehová. El primer principio de intercesión, lo primero que tú debes conocer, si quieres ser un intercesor, es más, ¿cuántos quieren ser intercesores? Entonces, todos tienen este llamamiento, no todos son escogidos, ni todos son intercesores, pero la voluntad de Dios es que todos, todos seamos intercesores. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a interceder. Así que el Señor quiere que todos seamos intercesores. El primer principio de la intercesión, los que quieren ser intercesores, deben estar seguros, seguros, que están delante de Jehová. Y tú dices, ah, pues qué chiste, el Señor está conmigo, ¿verdad? Pero una cosa es que Dios esté contigo, otra cosa es que tú te acerques a Dios. Amén. Así dice Santiago, Santiago dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo primero es que tú aprendas a acercarte a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo vas a acercarte a Dios? Abre tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. ¿Lo tienes? En el verso 14. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. ¿Sabes cuál es una de las mayores trampas del enemigo con los cristianos? Sabemos que por causa del pecado que cometen los cristianos, o que cometemos los cristianos, por causa de este pecado, Satanás siempre pone la trampa de que no te puedes acercar al Señor. Entonces, lo que hacen muchos cristianos es que si están en pecado, pues mejor no van a la iglesia, o mejor no se acercan al Señor, porque piensan que no son dignos de acercarse a Dios porque están haciendo mal. Como por ejemplo, si en tu casa, tú tienes un pleito, tú te peleas con el esposo, con la esposa, o con los hijos, y pierdes la victoria, y entonces ese día dicen, no voy a la iglesia. Gloria a Dios, yo no voy a la iglesia. ¿Sabes? El Señor no va a recibir ninguna gloria, y tú no vas a recibir ninguna bendición, porque el Señor quiere que tú te acerques. El Señor comprende todas tus debilidades, ¿sabes por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esto no quiere decir que al Señor no le importe el pecado, no, sí le importa, y le importa tanto que por eso nos redimió en la cruz de todo pecado. Y tú tienes que tener eso en mente, que la sangre del Señor Jesucristo fue derramado, y el velo del lugar santísimo fue roto, y ahora el lugar santísimo está abierto. Pero, ¿sabes? Muchos hermanos no penetran, no saben penetrar hasta el lugar santísimo delante del Señor. Abraham comenzó a interceder de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Abraham estuvo delante de Jehová. Abraham no intercedió de larga distancia. Abraham no intercedió separado de Dios, Abraham tuvo que estar delante del Señor. Y si tú quieres interceder, tienes que aprender a estar delante del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, ¿qué? Oportuno, socorro. Dime qué es lo que tú tienes que hacer para interceder. Entonces, primeramente, tienes que limpiar tus manos, tienes que limpiar tu corazón. Que si confesar es tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. ¿Sabes? Lo primero que tienes que hacer para interceder es aprender a estar delante del Señor. Muchas veces oramos, pero no oramos en el lugar santísimo. Tenemos que aprender a permanecer en el lugar santísimo. Santísimo, en la presencia del Señor. Ahí es donde tú vas a interceder verdaderamente. Si tú te vas a comprometer y vas a hacer un pacto de intercesión, debes de aprender, debes de saber. Apartar un tiempo, una hora, un momento, ahí en tu vida, donde tú vas a entrar. Lo primero que vas a hacer es entrar al trono de la gracia. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Un regalo que Dios te va a hacer que tú no mereces. Algo inmerecido es la gracia de Dios. Y tienes que aprender a estar delante del trono de la gracia, para que tú halles misericordia y gracia para el oportuno socorro. Fíjate muy bien cómo es el socorro del Señor. El socorro del Señor es oportuno, pero también el socorro del Señor es pronto. Es pronto, es pronto y es oportuno. Amén. Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 8. Lo tiene. Dice así. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Para que tú estés delante de la presencia del Señor. Número uno, tienes que limpiar tu corazón. Tienes que hacer una revisión. Amén. Vamos a suponer que tú te vas a comprometer en la noche. A interceder en la noche. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que tú comiences a orar? Generalmente, llegamos en la noche delante del Señor y decimos, bueno, pues yo tengo toda la libertad en el Señor Jesucristo de entrar a este lugar santísimo. Pero, posiblemente, algo está estorbando. Algo nos está estorbando que no nos deja estar en la presencia del Señor. Señor, ¿qué tienes que hacer? Pues haz un repaso de lo que tú hiciste durante el día. Durante todo el día. Y tú vas a encontrar todas las fallas que tú cometiste desde la mañana. Y no es propiamente que tú vas a ir al basurero de hace muchos años y sacar la basura que ya está dentro del mar, confesada y perdonada. No, esa basura ya no la vas a sacar. Pero sí, vas a meditar y vas a reflexionar en todos tus hechos. Desde la última vez que tú estuviste en la presencia del Señor. Y por cada falla, tú vas a arrepentirte. Tú vas a reflexionar. Tú vas a convertirte realmente en esa área del Señor. Vas a arrepentirte. Vas a volver al camino del Señor. Vas a pedir perdón. Vas a pedir restauración y limpieza. Y vas a limpiar tus manos. Las manos hablan de obras. Lo que tú hiciste. Amén. Hay tres tipos de pecados. ¿Cuáles son? ¿Mortales, veniales y orígenes? No, esos no. Hay tres tipos de pecados. Pecados de palabra. ¿Verdad? De lengua. Ay, ¿cuántas veces pecamos de lengua? ¿Cuántas veces? Y de cuántas maneras, ¿verdad? A veces yo quisiera cortarme la lengua. Pero pues si me faltara la lengua, tengo acá una mente, ¿verdad? Así que, no solamente son pecados de lengua. Son pecados de acción, de obra, también. Lo que tú hiciste. Lo que tú dijiste. Y hay otro tipo de pecados. Que esos pecados, ni los confiesen. Son los pecados de omisión. De omisión. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado. ¿Cuántos pecados de omisión no cometemos, hermanos? Tus responsabilidades de trabajo, que no las haces, eso es pecado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y cuántos pecados de omisión no se hacen. Y cuántos pecados de lengua no se cometen. Y cuántos pecados de obra, ni se confiesan. ¿Cómo queremos estar siendo bendecidos en el lugar santísimo? Es más, venimos a los servicios. Se supone, se supone que ya debemos estar preparados desde antes. Preparar nuestro corazón. No aquí en el servicio. El servicio es para alabar al Señor y glorificarle. Y estar realmente en la presencia del Señor. Realmente en el lugar santísimo. Y comenzar a interceder o ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuántas veces no se puede. Porque estamos aquí en el santuario y las manos están manchadas. La mente está manchada. La lengua tiene lepra. Hay tantas cosas que hemos hecho y que no hemos hecho. Y que hemos pensado. O que hemos hablado. O que hemos escuchado. Tienes que prepararte a entrar en la presencia del Señor. Hay otro tipo de pecado que menciona Santiago. Y que bueno que lo menciona Santiago. Porque entonces me culparías que lo mencionaría yo. Este lo menciona Santiago. Gloria a Dios. Dice aquí. Y vosotros. Y vosotros los de doble ánimo. Purificar vuestros corazones. Afligíos. Y lamentar. Y llorar. Vuestra risa se convierte en gozo. Y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor. Y él los exaltará. Sabes que esto fue lo que hizo Abraham. Abraham estuvo delante del Señor. Pero lo primero que hizo fue que se humilló. Se humilló. Dijo Abraham a Jehová. He aquí que soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. Revisa las intercesiones de Daniel. Y vas a ver que todas sus intercesiones. Sin excepción. Comienzan confesando su pecado. Comienzan orando. Ayunando. Buscando al Señor. Con todo su corazón. Y desde el primer día. Dice que fue escuchada su oración. Aunque hubiera habido lucha espiritual. Y en el segundo punto vamos a tratar. De cómo interceder en contra. De las fuerzas de las tinieblas. Porque hay fuerzas de las tinieblas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Me sorprende que muchos cristianos. No creen en el diablo. Y el diablo. ¿Verdad? Como aquella obra. Decía. Pues ni yo tampoco creo. ¿Verdad? Pues no. No cree el diablo. En el diablo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender a interceder. Debidamente. Queremos entrar en la intercesión. Y todavía ni siquiera damos un paso. Cuando nos enfrentamos a los poderes de las tinieblas. Entonces el demonio comienza a dar cachetadas guajoloteras a medio mundo. Con eso ya se espantó medio mundo. Y ya no continúa. Ya no entran en la intercesión. ¿Sabes por qué? Porque entrar en la intercesión es entrar en una guerra. Y se necesita primeramente que tú estés bien vestido para la guerra. Amén. Que tengas tu armadura puesta. Que estés vestido de justicia. Que realmente estés vestido. Porque no vas a poder entrar en la intercesión. Y lo primero, lo primero es humillarte. Humillarte. ¿Qué tan difícil es o qué difícil es? Que los humanos nos humillemos. Ay, qué difícil. Bueno, es que somos tan humildes que no necesitamos humillarnos. Somos pero bien humildes. Todos los cristianos somos tan humildes, ¿verdad? Solamente, escuchémonos. Uno sabe, ¡ah! Cuánta humildad. De verdad que destilamos tanta humildad. Cuando nos hace falta tanta humillación. Pero auto-humillación. Que nos humillemos. Afligidos. Lamentar y llorar. ¿Cuándo has entrado en ese punto de aprender a lamentar y llorar? ¿Cuándo has entrado en ese punto de aprender a lamentar y llorar? Y clamar. Ah, no. Esto es solamente para los cristianos muy exagerados. O muy pentecostales. Nosotros somos pentecostales pero muy equilibrados. ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? Aquí la palabra del Señor. Afligidos. Y llorar. ¿Por qué vas a llorar? Primeramente, pues llora por tu pecado. Llora por tu pecado. Clama al Señor. Confiesa tu pecado. Y confiesa el pecado de todo el pueblo. Pero no comiences a acusar al pueblo. Nada más. Daniel confesaba el pecado del pueblo. Pero se incluía como parte del pueblo. Amén. ¿Sabe lo que muchos dicen? Vienen conmigo y me dicen. Hermano, estoy intercediendo por esta iglesia. Estoy intercediendo por su iglesia. Ah, pues gloria a Dios. ¿Y de cuál iglesia eres tú? Pues yo vengo a esta. Pero no más vengo. Pero hay tantas cosas en esta iglesia. Estoy intercediendo. Pues, oye, si vas a interceder por la iglesia, quiere decir que eres parte de la iglesia. Y tú tomas la carga de la iglesia y comienzas a clamar y gemir y llorar. Pero primeramente comienzas a aprender a limpiar tu corazón. Porque no puedes entrar en la intercesión con un corazón o con manos sucias. Ni siquiera se admiten a los de doble ánimo. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Los de doble ánimo son los que a veces para... A veces se mojan las orejas y a veces se mojan las rodillas. Esos son los de doble ánimo. A veces se mojan las orejas porque su sonrisa está de oreja a oreja. Y a veces se mojan las rodillas porque su sonrisa está de rodilla a rodilla. Estos son los de doble ánimo. Los de doble ánimo, dice, purificar vuestros corazones. Pues, ¿por quién somos guiados, hermanos? ¿Por quién somos guiados? ¿Somos guiados por las circunstancias? ¿Somos guiados por los sentimientos? ¿Somos guiados por los problemas? ¿Somos guiados por qué somos guiados? Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y por eso, en el lugar santísimo, no se admiten los de doble ánimo. No. Se admite un solo ánimo. Por eso Nehemias, cuando estuvo delante del rey, tuvo temor en gran manera, ¿verdad? Tuvo temor en gran manera. ¿Y sabes por qué? Porque él estuvo triste delante del rey. Porque él estaba ensimismado en los problemas de su pueblo. Y él estuvo delante del rey. Sí, pero estuvo triste. Y el rey le recombino y le dijo, ¿qué tienes, Nehemias? ¿Qué le pusiste a mi vino? ¿Qué le pusiste a mi copa? ¿Qué tienes? Porque eso no es enfermedad. Eso es tristeza de espíritu. No es tristeza de corazón. ¿Qué es lo que tú tienes? Y sabes que delante del rey, delante del rey, tenemos que aprender a estar limpios y purificar nuestros corazones. Muchas veces oran los cristianos y dicen, Señor, pues, pues humíllame, pues. Si acepto, ¿no? Humíllame. Te voy a decir, el Señor no te va a humillar. Porque el Señor no quiere humillarte. El Señor quiere que tú te humilles. El Señor quiere que nosotros nos humillemos. Claro, el Señor tiene muchas sillitas humilladoras. Pero el Señor quiere que tú te sientes en esa sillita humilladora, ¿verdad? Él tiene muchas circunstancias para que nosotros nos humillemos y nos quebrantemos. Amén. ¿Te acuerdas de Belsasar? El rey de Babilonia, el último rey de Babilonia. Él desafió a Dios mismo. Pero él ni siquiera se humilló cuando escuchó la profecía que su reino iba a ser quitado. Que él iba a ser quitado de su reino. Y en esa misma noche, él fue muerto. Y sabes, él escuchó la profecía. Y él dijo, bueno, pues, es un profeta. A lo mejor con los años se va a cumplir eso, ¿verdad? Él no se humilló. Nabucodonosor perdió la razón porque él se envaneció grandemente. Humillados delante del Señor y él os exaltará. ¿Cuántos quieren ser exaltados debidamente por el Señor? Sabes que muchas veces nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos. El que se exalta será humillado. Pero el que se humilla, ¿qué dice? Será exaltado. Yo quiero terminar con una escritura. Segunda Corintios. Perdón, segunda de Crónicas. El segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 7. Vamos a ponernos de pie. Segundo libro de Crónicas. Lo tienes. Capítulo 7. Versículo 14. ¿Amén? Dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Te acuerdas de San Juan, cuando San Juan dice, estamos seguros de una cosa, que si oramos conforme su voluntad, él nos oye, y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Entonces, nosotros decimos, bueno, su voluntad es pedirle todo lo que sea de acuerdo a su palabra, entonces es orar su voluntad, y esto es verdad. Pero orar de acuerdo a su voluntad, también es esto que dice, segundo de Crónicas, 7.14, esto es su voluntad. Porque entonces dice, yo oiré desde los cielos. Y esta es nuestra seguridad, que si pedimos algo conforme su voluntad, él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Y sabes lo que dice aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos, Entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuál es su tierra? ¿Qué es su tierra? Nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. Hay mucha enfermedad. Hay muchas heridas que tienen que ser sanadas. Te voy a decir, lo primero es, estar en la presencia del Señor. Aprender a estar en la presencia del Señor. Y limpiar nuestras manos. Limpiar nuestro corazón. Limpiarnos de doble ánimo. Limpiar todo tipo de pecado. Y humillarnos. Amén. Y después de humillarnos, entonces sí, vamos a comenzar a aprender, a interceder. Solamente quiero terminar, con, la experiencia de Abraham. ¿Sabes que Abraham, fue delante del Señor? Y comenzó a interceder por Sodoma. Y le comenzó a decir, si en Sodoma hubieran, cincuenta justos, ¿perdonarás, a Sodoma? El Señor le dijo que sí. Entonces le comenzó a regatear. Bueno, pues, a lo mejor no se hayan cincuenta, se hayan cuarenta. A lo mejor no se hayan cuarenta, se hayan treinta. A lo mejor no se hayan treinta, se hayan diez. Por amor a los diez. No destruiré a Sodoma. Mira, ya estaba la orden dada. Ya el clamor de su pecado había subido delante de Dios. Pero sin embargo, por causa de diez justos, Sodoma no iba a ser destruida. ¿Y sabes por qué? Porque los justos siempre son y serán la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, la tierra sí va a ser destruida. ¿Sabes? El error de Abraham fue parar de interceder. Porque él dijo, solamente hablaré una vez y ya. Si se hallaran diez justos. Bueno, no se hallaban ni diez. Entonces la intercesión paró allí. Porque él mismo la paró. Una sola vez. Como aquel rey que se iba a enfrentar contra el enemigo. Y que el profeta le dijo que golpeara la tierra. Entonces este profeta la golpeó solamente un número mínimo de veces. Y el profeta se enojó y dijo, si tan solo hubieras golpeado una vez más, hubieras destruido todo el pueblo. Hubiera sido una victoria total. Tú no tienes ni idea de las dimensiones que tiene el poder de la intercesión. Pero necesitamos no conocer solamente. Necesitamos ser parte de la intercesión. Hermano, necesitamos tu intercesión. Necesito tu intercesión. Tu hermano que está a tu lado necesita tu intercesión. Tu familia necesita tu intercesión. Tu esposo, tu esposa necesita tu intercesión. tus hijos necesitan intercesión. Tus vecinos, tu ciudad necesita intercesión. Pero la intercesión debe hacerse conforme la voluntad de Dios. entonces Él va a huir desde los cielos y perdonará su pecado. Sodoma hubiera sido salva si hubiera hallado diez justos. Te voy a decir, el Señor dijo que toda la tierra hubiera sido salva si Dios hubiera encontrado uno que se pusiera en la brecha. Porque así dijo el profeta y busqué entre la tierra a un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo halle. Si Abraham hubiera dicho Señor si se hallara un justo estoy seguro que Dios no hubiera destruido por lo menos en ese tiempo a Sodoma y a Gomorra aún con todo su pecado porque la intercesión tiene poder porque si había un justo Lot así dice la escritura Lot era un justo delante de Dios y Dios hubiera perdonado esa tierra. Amén. Se necesita intercesión. Queremos ver la gloria de Dios en este lugar realmente queremos ver al Señor necesitamos intercesión. Amén. Vamos a alabar al Señor vamos a adorarle y yo le voy a invitar a pasar aquí al frente y que usted interceda que usted interceda. quizá usted no conoce muchos principios de intercesión que vamos a estar aprendiendo en estos días pero con lo que usted conoce usted comience comience limpiando su corazón comience humillándose delante del Señor Amén. Comience orando por un avivamiento grande no solamente en este lugar en esta ciudad de Guadalajara.